Melissa Klug y Jesús Barco han impactado al pasar las festividades navideñas por separado. El joven futbolista, separado de su familia en estas fechas especiales, compartió un emotivo mensaje para su recién nacida en redes sociales. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es la notoria distancia entre Melissa y el deportista, señalando una desconexión en su relación. ¿Qué hay detrás de esta misteriosa separación en una fecha tan especial? ¿Cuál es el verdadero motivo detrás del distanciamiento evidente entre la blanca de Chucuito y Jesús Barco? ¿Qué revelará el futuro sobre la relación de Melissa Klug y Jesús Barco tras este distanciamiento? Prepárense para descubrir todos los detalles de esta intrigante historia. ¿Será un simple malentendido o estamos frente a un giro inesperado en su relación? ¡No se lo pierdan! ¡Comencemos! La empresaria Melissa Klug decidió celebrar la Navidad en Estados Unidos junto a sus hijos, Janelle Lamarquina, Melissa Lobatón, Adriano y Jeremy Farfán. Este gran festejo se llevó a cabo en el país natal de Cayetana, la más joven de la familia producto de la relación con el futbolista Jesús Barco. La celebración tuvo lugar en Florida y Melissa compartió todos los detalles en su cuenta de Instagram. La Klug compartió una foto familiar que encabezó la publicación, donde todos sonríen, incluyendo en la foto a la recién nacida. Que esta Navidad la paz, alegría y el amor se apodere de toda tu familia. Muchas bendiciones para todos. ¡Feliz Navidad! Escribió la blanca de Chucuito junto a la fotografía. Sin embargo, hubo un detalle inesperado. Adriano Farfán, en particular, mostró su descontento con la imagen, generando una interacción divertida con su madre. En su comentario en redes, solicitó a su madre que eliminara la foto, ya que lo capturaron desprevenido disfrutando de una deliciosa comida navideña. Borra esa foto. ¿Estaba comiendo? Fueron los comentarios que hizo Adriano Farfán Klug. Pero, ¿cómo reaccionó Melissa Klug ante esto? Con un toque humor, se negó a eliminar la imagen. Argumentó que hay 300 fotos y en todas está comiendo, haciendo caras y cerrando los ojos. Adriano Farfán Klug, ya lo sé. Y no lo voy a borrar porque hay 300 fotos y todas sales comiendo, haciendo caras y cerrando los ojos. Respondió la blanca de Chucuito, dejando así una anécdota, que ha sumado reacciones y comentarios por parte de sus seguidores. La historia entre Melissa Klug y Jesús Barco tomó un giro sorprendente. Barco confirmó de manera firme que no estaba en Estados Unidos con su pareja y su hija. Este inesperado cambio se dio a conocer cuando un usuario, mediante preguntas en Instagram, indagó sobre la ausencia repentina de Barco en Estados Unidos. La respuesta del futbolista confirmó su regreso a Perú por compromisos laborales, dejando a Melissa Klug y su hija en tierras estadounidenses. ¿Estás con tu bebé y Melissa? Consultó el usuario de Instagram. A lo que Barco respondió, No, tuve que regresarme a ver unos temas de mi trabajo. Escribió el futbolista junto a una foto de su bebé. A unas horas de Nochebuena, Jesús Barco emocionó a sus seguidores al compartir una tierna imagen junto a su hija en redes sociales. Con nostalgia, expresó la espera para reunirse nuevamente con ella. Este post confirmó su ausencia en las festividades familiares. Contando los días para tenerte nuevamente en mis brazos, Amor de mi vida, escribió el futbolista. Estas palabras generaron dudas, ya que expresaban la intención de reunirse con su pequeña en los próximos días, aunque la Navidad estaba a punto de celebrarse en tan solo unas horas. Hasta el momento, ni Melissa ni Jesús han compartido detalles sobre sus celebraciones navideñas. Aunque Klug mencionó que pasarían juntos las fiestas, los rumores de distanciamiento entre la pareja han aumentado. El 25 de diciembre, Jesús Barco dedicó un emotivo mensaje a su hija, expresando amor y añoranza, pero sin hacer mención alguna a su pareja, Melissa Klug. ¡Feliz Navidad, amor de mi vida! ¡Te amo y te amaré siempre! ¡Te extraño! Fue lo que escribió Barco, sin mencionar a la Blanca de Chucuito. Por su parte, Melissa Klug compartió una imagen junto a sus hijos en redes sociales. En la foto, la conocida Blanca de Chucuito aparece con su familia, sin hacer referencia a su pareja. ¡Los amo! Escribió Klug, sin hacer mención a su pareja sentimental. Este post ha generado preguntas entre sus seguidores, quienes sugieren que la pareja podría estar distanciada, especialmente debido a la ausencia de Barco en la celebración navideña. En un giro inesperado, la influencer Melissa Klug regresó a Perú la noche del 25 de diciembre, tras pasar varias semanas en Estados Unidos, donde nació su sexta hija, con el futbolista Jesús Barco. Su sorpresivo regreso a Lima coincidió con las últimas horas de la celebración navideña. Barco, presuntamente ocupado con compromisos laborales, no pudo acompañar a Klug en Estados Unidos para la nochebuena, junto a la recién nacida. Debido a ellos, Melissa tuvo que volver a Perú. La reunión familiar en Lima fue motivo de alegría, y el deportista compartió su emoción en las redes sociales con una foto de su hija, quien llegó al mundo el pasado 28 de noviembre. Amor de mi vida de nuevo juntos. Así termina mi Navidad perfecta, expresó en Instagram, compartiendo su felicidad con sus seguidores. Por su parte, Klug mostró a la hija de Samahara Lobatón con la recién nacida, pero no mencionó al exjugador del Sport Boys en sus historias de Instagram. Mis princesas hermosas las amo, escribió La Blanca de Chucuito, junto a la fotografía de las niñas. Asimismo, la Klug compartió imágenes de su abuela conociendo a la recién nacida. Después del inesperado regreso de Melissa Klug a Perú, Jesús Barco pudo reunirse con su hija. Sin embargo, la pareja no ha compartido fotos juntos. A pesar de que la reconocida Blanca de Chucuito retornó a Lima, ambos han publicado imágenes por separado en sus redes sociales, lo que ha avivado especulaciones sobre una posible separación tras el nacimiento de su hija. Melissa Klug y Jesús Barco, en una relación de tres años, parecían tener una estabilidad sólida. Sin embargo, la decisión de Klug de dar a luz en Estados Unidos y el regreso de Barco a Perú han generado rumores sobre la solidez de su relación. En el cierre de este fascinante capítulo de la vida de Melissa Klug y Jesús Barco, nos encontramos ante una historia que oscila entre el amor y las tensiones familiares. La Navidad, lejos de ser solo una celebración festiva, ha sido un escenario que ha revelado grietas en la relación entre la popular Blanca de Chucuito y el futbolista. Las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos, revelaciones inesperadas y momentos únicos que nos permitieron ver la complejidad de esta familia mediática. Desde la decisión de Melissa Klug de dar a luz en Estados Unidos hasta el sorpresivo regreso de la misma y de Jesús Barco a Perú por compromisos laborales, cada detalle ha dejado a los seguidores con el corazón en la mano. La Navidad de Melissa Klug y Jesús Barco nos ha dejado con más preguntas que respuestas. ¿Celebraron juntos o separados? ¿El trabajo y la distancia están afectando su relación? La trama sigue desarrollándose y estaremos al tanto de cada detalle. No olviden suscribirse para no perderse ni un solo chisme del mundo de la farándula. Activen la campanita de notificaciones y denle compartir a nuestro video. ¡Hasta la próxima, faranduleros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!